¡Voy! ¡Vámonos! ¡Estamos en el Pumas América, chicos! No, no es la playera de América, es de la de mi amada Colombia. Colombia, un saludo a mis parceritos. Aquí estamos con un americanista, el cuñado es americanista. No obstante, hoy no va a pasar más nada que Pumas ganando. Van a ver qué Pumas van a ganar. ¡Qué bruto! Pónganle ese. ¡O qué joder! ¡Era gol! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién falla esas? La neta si Pumas va a estar jugando así en la liguilla, si es que llega la liguilla. Mejor que no juegue, mejor que no entre. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, mis Pumitas! ¡No puede ser! ¡Ya van dos! Esta era menos, menos clara. ¿Tres? ¿Ya van tres? ¿Cómo tres? ¿Dos? ¡Ya he visto dos! Y claramente, mi amigo americanista está diciendo que la primera fue la uno. Claramente, claramente. ¡Ay, mis Pumitas! ¡Cerca! Roger viene por el América, ¿eh? ¡Ay, bien! Ahí viene el gol, papá. Fácil para Ochoa, ¿eh? Fácil para Ochoa. ¡Oh, oh! ¡De lo que se acaba de salvar Pumas! ¡Joder! Pensé que iba a ser gol. ¡Oh, cerca! ¡Cerca! No fue gol, no fue gol, pero estuvo cerca. Están como cinco. Cinco de Pumas, ¿eh? Si no convierte, el América se las va a aplicar. Hay que aprovecharle esto a América, ¿no? Todas las que han fallado. Cerca, cerca, papá. América anda muy mal, pero Pumas, joder. ¿Cuántas oportunidades ha tenido? América le está dando chance. Parece que quiere que Pumas clasifique para que se ponga interesante. Pero Pumas nada más no da una. Pues se acabó, se acabó la primera mitad, chicos. Faltan 45 minutos para que mis Pumitas puedan llegar a la reclasificación. Que la verdad se me hace un torneo ridículo. Un equipo que está en el lugar 12, 13, no tendría, o sea, qué hacer en la liguilla, ¿no? Pero la Liga MX así es de fantástica. Y vamos a ver si mis Pumas pueden hacer el milagro de esta vez. Y si, por favor, juegan bien al fútbol. Pues ya empezamos con el segundo tiempo. Esperemos que los Pumas se pongan las pilas. Porque quedan solo 45, venga. ¡Es el gol, papá! ¡Falta, falta! Ok, no. Pumas ha tenido 20 mil oportunas esta noche. No quiere pasar, no quiere clasificar. No quiere ir a la liguilla. No quiere arrepechaje. La neta es que estaba solo. ¡Oh! Pegó arriba. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pumas está salado hoy. De hecho, ese centro es el más peligroso que ha tenido Pumas. Centro-gol, ¿eh? No. ¿Qué golaz iba a ser? Igual no anda fino América. Es lo bueno para Pumas, que América tampoco anda fino. Pero la neta, creo que el nivel de América con respecto a Pumas ha bajado mucho. O sea, en otros partidos se le ha visto mucho mejor a la América. Y Pumas, efectivamente, este torneo, nada. ¡Gol! ¡No! ¡Qué bruto! ¡Me dio un pase a los manos! ¡Qué bruto, Pumas! No, no puede ser. La neta, Pumas no quiere pasar. Está mejor así. ¿Para qué vas a pasar si vas a dar pena? Joder. Cinco oportunidades, cero goles. América, ya. Anota el gol y deja fuera a Pumas, por favor. Bueno, bueno. El AM está igual. El AM está igual. Los dos están... Qué tristísimo partido. La verdad es que este partido era para que diera para más. La neta es que Pumas ha tenido muchas. América ha tenido también algunas cuantas. América, obviamente, no es el presionado. Pumas sí. ¡Hijo de... ¡Qué coraje! ¡Qué impotencia! La finta estuvo buena del jugador de Pumas. La neta no es falla. Esta sí fue una buena jugada. De hecho, sí fue más acierto del 198 de la América. ¡Papá! La defensa de Tigres, ahora de América. Está rifando, eh. Se parecen, se parecen. El piojo ya va para allá. ¡Ah, no puede ser ya! ¡Ah, fuera del lugar! Ya me había decepcionado, pero todavía quedan 20 minutos. Sí, sí fuera... A ver, sí es fuera del lugar. Si está el 3, la toca es fuera del lugar. A ver. Sí, fuera... Ah, no, pero ya no está fuera del lugar, ¿no? No sé. ¡Oh, otra vez cerca! La neta ahora se rifó, Choa. No, no, no puede ser, ya. Pero tuvieron una, dos, tres, diez, cien... Y no hicieron nada. O sea, no hicieron nada. Siento que sí le alcanzaba, eh, Talavera. No sé. Puras pinches fallas, güey. Se acabó. Un manista, dos goles y es imposible ya. La neta creo que es mejor así, ¿no? Un mal torneo. ¿Para qué vas a la ley ya si vas a hacer puras ridiculeces?